¿Cómo se llama el frente? ¿Pachanjuto? Pachanjuto, ¿verdad? Pachanjuto. ¿Qué se llama? Surkúme. Creo que esta es Norma. Norma opaca. Están esos. No lo sé muy bien, me falta. Solo sé que ese es Vicuña. Vicuinita. Toda esa mar de playa este es... Nieves atrás de... Am... Chuecón, ¿no? Placia Chuecón. y así toda la cordillera central y esto es acá estamos armaremos nuestra propia y apacheta también